Del pueblo de Coahuayutla y de barrio de Lozano Quiero saludar con gusto a toditos mis paisanos Que viven lejos de aquí y siguen siendo surianos Coahuayutla tiene historia, se sabe por tradición Que de ahí salieron hombres de valor y corazón Que pelearon por la patria cuando la revolución Ay, 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 qué bonito está Ese lindo Coahuayutla que no lo puedo olvidar Y vamos a mandar un saludo para mi compa Javier Flores Hasta los Meriquitos Ángeles, California De ahí nacieron los López y los hermanos Herrera Los Flores y los Heredia, algunos de los Cabrera De todito esto es testigo, el cerro de la trinchera Adiós Coahuayutla hermoso, adiós mi tierra natal Adiós barrio de Lozano, cerro del Paracatal Si vivo lejos de ti, nunca te podré olvidar Ay, 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 qué bonito está Ese lindo Coahuayutla que no lo puedo olvidar Desde que estaba en la cuna Ya pintaba para gallo Cruzó para el otro lado Cuando tenía catorce años Sabía que no era fácil Pisa el suelo americano Como todo tiene un precio En la vida nada es fácil Barrera se la ha rifado El águila se la sabe El vino a sobresalir Es orgullo de sus padres José Barrera es un hombre Si lo quieren conocer Oyendo la más fregona El águila anda al cien En Coahuayutla guerrero Él nació y sueña en volver Y ahí le va su corrido Copa José Barrera Y que suene la más fregona Arriba Coahuayutla guerrero Él ha sido afortunado Y lo dice abiertamente Las mujeres su pasión Arriba tierra caliente Humilde de corazón El hombre así se divierte José dice que su hijo Es su máximo tesoro Por eso agradece a Dios Sabe distinguir el oro Le ha gustado trabajar Tenaz como un viejo lobo José Barrera es un hombre Si lo quieren conocer Oyendo la más fregona El águila anda al cien En Coahuayutla guerrero Él nació y sueña en volver En Coahuayutla guerrero Por los caminos del sur Vámonos pa' Coahuayutla Voy buscando una muchacha Delgadita de cintura También llevo mitad raya Porque me voy a pescar Al río Balsas que divide Guerrero con Michoacán En el barrio de Guzmán Y en el barrio de Lozano Como cimbran de maíz Y cacahuate mi hermano Hoy llegando a Santa Rosa Y me tomo un aguardiente Allá por Nueva Acuadría Como hay hombres de valientes Ay, Coahuayutla guerrero Te llevo en el corazón Quiero bailar en la tabla Y que me toquen un son Ay, Coahuayutla guerrero Te llevo en el corazón Tócale Freddy el violín Pa' que bailes de emoción Y échale, compa Chaco Zampateale bonito Y vámonos pa' Coahuayutla, mi señor La iglesia de Coahuayutla Con sus campanas tan finas Y en el 28 de agosto San Agustín la repica En las fiestas de septiembre Se pone alegre la feria Con sus guapas candidatas Y escogemos a la reina Que me toquen un guapango Porque voy a jinetear El 18 de septiembre Los toros en el corral El cerro de la trinchera Símbolo de Coahuayutla Y el cerro de San Antonio Como llegan de turistas Coahuayutla tan querido De José María Isazaga Héroe de la independencia Orgullosa está tu raza Coahuayutla tan querido De José María Isazaga Héroe de la independencia Te llevo siempre el alma Música Déjame te recuerdo Tú y yo no somos nada Porque cuando te fuiste Dijiste no volver Y ahora tú regresas Vienes arrepentida Pidiéndote perdones Pero yo no lo haré Aunque yo sufra mucho Y extrañe tus besos Pero lo que me hiciste No es fácil de olvidar Música Aunque ando malherido Buscaré otro cariño A ver si con sus besos Yo te puedo olvidar Música Si un día me ves tomando No lo hago por olvidarte Porque cuando yo tomo Lo hago por placer Música Porque nadie se ha muerto Por amar un cariño Y yo por tus caricias Tampoco moriré Música Antes de que encontrara Tirado tu cariño Todos me aconsejaban Que eras de lo peor Música Pero hoy enamorado Nunca les hice caso Y ahora estoy pagando Contra Música